A ver hermanos y hermanas, pónganse de pie así, todos juntos vamos a alabar Le adoramos, le adoramos al Señor Aleluya Gracias Dios Gracias Jesús Le adoramos, le adoramos al Señor Gracias Jesús Inspiración de Jesús Y alabamos al Señor Te glorificamos Padre Aleluya Música Oiga lo que dice Que cuentas le daría a tu Si nuestro Cristo Música 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 Música